Obama ya no cree en Kamala. A poco de las elecciones, ve venir su derrota. Barack Obama ha tenido palabras muy duras contra la actual vicepresidenta y candidata por el ala demócrata. En diálogo con el medio New York Post, ha dicho una verdad incómoda. La campaña de Kamala Harris está más fría que nunca. Si comparamos esta campaña con la mía, antes de ser presidente, hay una enorme diferencia. Y los afroamericanos apoyan a Kamala, ha confesado Obama. Por supuesto estas palabras, aunque buscan encender la chispa en los indecisos, el destino parece estar sellado. Dicen no habrá poder que cambie las cosas e impida el triunfo de Trump. O tal vez sí, los detalles. A continuación. ¿Quiere saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Obama ya no cree en Kamala. ¿Cómo podríamos interpretar que, a menos de un mes para las elecciones en Estados Unidos, uno de los portavoces de los demócratas minimice el impacto de su candidata? Sí, lo ha dicho Obama. El exmandatario se ha mostrado decepcionado de la campaña de Kamala Harris y reconoce. Está muy fría, a comparación de lo que él despertó en la ciudadanía antes de ser elegido como presidente. ¿Fue un error reemplazar a Biden por Kamala? Barack Obama, el hombre que durante años había sido el faro de esperanza y energía para su partido, dejó claro que Kamala Harris no cuenta con el mismo apoyo que lo impulsó a él a la cima. Aún no hemos visto el mismo tipo de energía y participación en todos los rincones de nuestros vecindarios y comunidades que vimos cuando yo era candidato, señala Obama. Pues bien, ahora toca interpretar sus frías declaraciones. ¿No es esto, acaso, el reconocimiento de la derrota? Hay que entender que este no fue un simple comentario casual. Fue la señal del que algo va terriblemente mal en la campaña de Harris. El peso de estas palabras no se puede ignorar. Si el expresidente, la figura más influyente del partido, no ve la chispa en la campaña de su sucesora, ¿qué esperanza queda para los demócratas? Kamala Harris, que alguna vez fue aclamada como una figura prometedora, ahora parece caminar por un terreno quebradizo. Los hombres afroamericanos, una base crucial para los demócratas, están alejándose de su candidatura. Obama no dudó en mencionar la verdad incómoda. Parte de ella me hace pensar que, bueno, simplemente no les agrada la idea de tener una mujer como presidenta, señaló en diálogo con New York Post. Este tipo de afirmaciones no solo revelan una profunda crisis dentro de la campaña de Harris, sino que también subrayan un problema mayor que los demócratas intentan ocultar, su desconexión con su base tradicional. Lo que resulta más alarmante es el avance del rival más temido, Donald Trump. Mientras Harris lucha por ganar la confianza de los votantes afroamericanos, Trump está ganando terreno en todos los estados clave. En su propia plataforma, Trump declaró con su típica arrogancia que no tiene sentido enfrentarse a Harris en un segundo debate. El desprecio con el que se refiere a los demócratas refleja la confianza con la que está avanzando en su campaña, dejando a Harris sin aire en el campo de batalla político. Pero Trump no solo habla con desdén, habla con números. Trump se basa en la encuestocracia y asegura. Incluso las encuestas que parecían jugar a favor de Kamala, ahora lo colocan con una ventaja diaria creciente sobre Harris, especialmente en esos estados indecisos que decidirán el destino de la presidencia. Estoy a la cabeza en todos los estados indecisos, asegura. Lo peor para Harris es que no parece haber ninguna estrategia efectiva para revertir esta tendencia. La sombra de una derrota anticipada comienza a alargarse y las cifras no mienten. El declive de la campaña demócrata se refleja no solo en la falta de entusiasmo de sus votantes, sino también en la incapacidad de Harris para conectar de manera significativa con un electorado que, bajo Obama, fue su columna vertebral. Mientras la campaña avanza, las críticas hacia Harris no se limitan solo a su falta de carisma o energía. Su vínculo con la administración de Joe Biden, a quien muchos consideran desgastado y desacreditado, no le hace ningún favor. Durante meses, Harris ha tratado de distanciarse de la imagen de Biden sin mucho éxito. Para Trump, esto es solo otra razón más para evitar otro debate. Kamala dijo claramente ayer que no haría nada diferente a lo que hace Joe Biden. Así que no hay nada que debatir. Concluyó reafirmando la percepción de muchos de que la candidata de Harris es una excepción fallida de la actual administración. El problema no es solo la falta de apoyo. Los números impactantes y las encuestas recientes demuestran que los votantes no están convencidos de que Harris tenga la capacidad de liderar. En algunos estados clave, la ventaja de Trump es tan significativa que ya se empieza a hablar de la campaña de Harris en términos de derrota. Los donantes están empezando a cuestionar si vale la pena seguir invirtiendo en una candidatura que no muestra señales de vida. Y no es solo Trump quien está aprovechando esta debilidad. Dentro del propio Partido Demócrata hay rumores de descontento. Algunos sectores ya consideran que Harris no es la candidata adecuada para enfrentar a Trump. Y se habla en voz baja de la posibilidad de buscar una alternativa antes de que sea demasiado tarde. La candidatura de Harris se está desmoronando. No solo por la falta de apoyo externo, sino por las grietas que comienzan a aparecer dentro de su propio partido. El golpe más duro para Harris es quizá el de Obama, quien con su influencia podría haber dado un impulso significativo a su campaña. Pero en lugar de eso, ha señalado lo evidente. La energía no está ahí. Obama sabe lo que se necesita para ganar una elección. Y Harris, en su opinión, simplemente no lo tiene. La falta de entusiasmo entre los votantes afroamericanos, un grupo que fue fundamental para la victoria de Obama, es un síntoma claro de un problema más grande. Si no puede movilizar a esta base, ¿qué esperanza tiene de ganar el resto del país? El tiempo sigue corriendo y la elección está a la vuelta de la esquina. Cada día que pasa, la situación para Kamala Harris se vuelve más complicada. Las críticas dentro y fuera de su partido, los números impactantes en las encuestas y la creciente desconexión con los votantes afroamericanos son todos signos de una campaña en declive. Mientras tanto, Trump avanza con paso firme, seguro de su victoria y con una ventaja que parece inalcanzable para Harris. El futuro de los demócratas parece cada vez más sombrío. Si Harris no logra recuperar la energía y el apoyo que necesita, la derrota en noviembre podría no ser solo suya, sino de todo el partido. Las palabras de Obama resuenan como un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que podría haber sido, pero que ahora parece estar fuera de su alcance. Los demócratas enfrentan un futuro incierto y la sombra de la derrota comienza a oscurecer lo que alguna vez fue una campaña llena de promesas. Conforme los días avanzan y la campaña de Harris sigue sin mostrar signos de revitalización, la pregunta que muchos se hacen no es si los demócratas perderán en noviembre, sino cómo podrán recuperarse de esta debacle. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.